Ahí es donde mucha gente tiene ese bloqueo de ya me gustaría, no pudiese, tal. Tú has roto todos esos mitos, demostrando que se puede, con una disciplina y sobre todo con un orden de prioridades a la hora de decir, a ver, yo también existo, yo también me tengo que cuidar, porque si al final tú no estás bien contigo misma, la educación que tú das a tus hijos se queda coja. Y es de admirar, es de admirar porque no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio de decir, a ver, ¿cómo me organizo? Porque lo cómodo es dejarse llevar. Vista del plano físico, cambio físico, cambio estético, sino englobarlo todo dentro de ese contexto del marco de la salud, que es lo primordial. Y dentro de esa salud está por una parte la salud física y por la otra la salud mental, que es súper importante para encontrar ese equilibrio, porque si no al final andas perdido. Que hablábamos acerca de que no habías visto tanta evolución en los últimos meses, ahí hay una serie de condicionantes que es lo que siempre hablamos y dentro de ese marco de la salud mental no debes tampoco de exigirte ni torturarte en el sentido de decir, a ver, estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada. O sea, mantenerse ya es un enorme cambio, ya es de sentirse muy orgulloso. Yo me mantengo, yo no voy cada año poniéndome más fuerte, me mantengo. Hay momentos en los cuales me apetece entrenar más, rindo más. Hay momentos en los cuales me apetece o no me apetece, sino que por diferentes condicionantes en mi vida tengo que poner la prioridad en otro sitio y al final no es que esto quede relegado a un segundo puesto, sino sigue estando, pero no con la misma prioridad que estaba. A ver, lo más importante siempre es ser consciente de que sean momentos puntuales, es decir, de que sean momentos los cuales van avanzando progresivamente. Y que no te sientas tú mal por eso, sino de decir, a ver, me estoy manteniendo, estoy avanzando, ¿qué más puedo hacer? Y tú ya decides si te interesa pagar ese precio de esa disciplina o no, o no puedes, porque el condicionante es que cada día comes fuera y no puedes estar pervidiéndote, pero ya no te dejas de llevar por la corriente como posiblemente lo hiciste cuando ganaste todo ese peso. Entonces, es un camino que hay que disfrutarlo también. Gracias. 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 Gracias.